Atento, ¿tu sueño es ser cantante? Pues no lo dudes y da el cante en el programa musical del verano. ¿Vuelve? Canta con Abradelo. ¿A qué estás esperando? Entra en nuestra web y envíanos un vídeo demostrando todo tu talento. Pero si no lo haces no te preocupes porque María y Quique también estarán próximamente en tu población. Sigue sus pasos a través de nuestras redes sociales. Gracias.